MB Presentación fuera luces Fuera pantallas Aquí iniciamos disco volumen 1 Presentación en las pantallas de video En 3, 2, 1 Hoy a las 6.40 de la mañana Elementos de la Secretaría de Marina Detuvieron a Guzmán junto con un colaborador Hace unos momentos la agencia informativa AP Informó sobre la captura de Guzmán Aparentemente fue aprendido esta madrugada Como hemos dicho durante toda esta cobertura especial Que lleva ya muchas horas Guzmán ha sido el narcotraficante más buscado No solamente en México Sino también en los Estados Unidos Durante 4 años Militares no quisieron hablar De cómo capturaron al narcotraficante mexicano Hasta que concedió una entrevista Para el especial Jaime Guzmán El eterno fugitivo que transmitimos ayer En Aquí y Ahora En la entrevista con Mariana Mondragón La reportera reveló los detalles de ese sonidero Familia poderosa ¿Cuál es su nombre? Me llamo Jaime Guzmán Melasco Me dicen el famoso ¿Para quiénes trabaja? Colaboro con el cártel de la familia poderosa ¿Cuál es su función en el cártel? Soy locutor en el sonido famoso ¿Por qué ser locutor de sonido famoso? Porque es algo que me gusta Me apasiona Me gusta convivir con la familia poderosa ¿Qué precio ha tenido tu lugar en el cártel? El precio ha sido muy alto He pasado de enfermedad Humillaciones Decaencia económica Me han cerrado las puertas Las grandes influencias de este medio Ha sido muy difícil ¿Siente arrepentimiento? No, nunca He disfrutado lo que he realizado Lo hecho, hecho, está ¿Qué quiere que haga? ¿Tienes enemigos? Hay gente que no acepta lo que hago Pero no los considero mis enemigos ¿Por qué te has ganado esos enemigos? No lo sé Razones puede haber muchas Tal vez envidia Porque hemos entrado en el gusto de la gente un poco tiempo Porque hemos entrado en sus equipos Y la gente no sabe la preferencia Porque la familia poderosa ha crecido más de lo que se esperaba Porque he tenido colaboradores Que me han ayudado a presentar un espectáculo impresionante Pero eso no me va a detener Tengo un dicho y siempre lo llevo presente Puro para adelante y junto para atrás ¿Qué planes tienes cuando quedes en el atar? Tengo muchos planes Seguir haciendo lo que me pasiona Seguir con mi familia poderosa Entonces nunca piensas dejar esto Y ya que tenga que retirarme de esto A pesar de eso Siempre los llevaré al corazón Siempre los llevaré al corazón Cuando te decían que no podías Que estabas limitado Que todo estaba en tu contra Todo estaba en tu contra Volteas Y estás encima del éxito Éxito Más allá de los sueños De lo inalcanzable Una leyenda se forja Famoso A cada vez que se motiva la banda Al destino Con la mano arriba Si eres poderoso Con la mano arriba Si eres poderoso Mueva Puro para adelante Llega para atrás Sonido Fajoso Llega para tomar Familia poderosa Llega para Mueva 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 Hace pocos años Se confirma esta supremacía Y toda su grandeza ¿O qué? ¿Dónde está la banda Que quiere la playera poderosa? Hemos experimentado Lo mejor de lo mejor Ser parte de la familia sonidera Internacionalmente reconocido Puebla, México ¿Cómo dice el barroco? Presentamos al mejor exponente De la música poderosa Jaime Guzmán Velasco Famoso Famoso Ha llegado el momento De disfrutar De nuestro equipo de sonido El audio La iluminación Y la pantalla de video Famoso 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 Jaime Guzmán Demuestra nuestro poder Famoso 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 Se va a llevar la playera Se va a llevar la playera de sonido famoso Es más Pásame una gorra para la banda Pásame una gorrita para la banda Porque la banda No queremos que le caiga el sereno Ahorita que salga del baile Así es que le vamos a regalar una gorrita De esas gorritas perronas Que prenden en la noche Para aquellos que más echan cotorreo Que más echen de madre Mira nada más Que belleza A familia poderosa Que se escuche el hito de guerra Así es que le vamos a regalar Es el aniversario de la MP Porque llegó papá Que se escuche Vuela más arriba Si eres poderoso Vuela más arriba Si eres poderoso Vuelta Vuelta Viene en la playera Para toda, toda, toda La banda Vuela más arriba Si eres poderoso Vuela más arriba Si eres poderoso Vuelta Que se escuche Vuelta 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 Toda la banda toto toto tota Esa MD con la mano arriba Esa MD Toda la banda toto de su Rabiesos papas Y toda la rueda del sabor Esos mataron a los chicos pervertidos Toda la banda toto papas Papas mozos Viene la playa para la banda Con el éxito famoso Ay mi borralito, mi borralito A ver si viene la banda para este lado Ya nos acompaña toda esta zona sur Con la mano arriba, esta zona sur Jefe con papá, vamos Viene la playa para la banda licenciado Porque digan lo que digan Hablen lo que hablen Murmulen lo que murmulen Ladren, ladren perra Porque llegó papá Viene la playa para toda, toda, toda la bandota Viene la mano arriba si eres poderoso Viene para la banda de este lado y de este lado Viene la playa para las personas Esta noche es para el Capaz Publicidades, Lau Records Niño Casanova Se ven con papá, vamos ¿Ve, yo, 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 yo Es el motivo We, 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 we Puro pa delante, nunca pa atrás Sonido famoso, llamas tocan A mi la poderosa, llamas grita ¡Huefa! ¡Huefa! ¡Wuuh! ¡Eso más es hecho el pequeño hablando en su huefa! ¡Que se escuche! ¡En hilo de guerra! ¡Puro pa' del arte! ¡Pero pa' atrás! ¡Su amigo famoso! ¡Aquí ya podemos hallar! ¡Huefa! ¡Huefa! ¡Que su patrilla va a pasar! ¡Pásame una playera de las negras por la banda! ¡Que se motivan! ¡Esa NB y toda la bandona, con papazo! ¡Se va la puntia! ¡Esta noche con papá famoso todos mis chabamos convertidos! ¡Labren! ¡Labren perras! ¡Porque llevo la verdad del sabor! ¡Ah, que rica Rolota! Pásame la playera, mira nada más que playera Vamos a regalar una de estas playeras perronas Pero siempre y cuando la banda hecha con el torreo desmadre ¿Dónde está la banda que quiere la playera de famoso? Aquel que más le más de la mano se la lleva hoy